bueno qué tal amigas amigos bienvenidos a este nuevo vídeo que vamos a hablar un poco de nuestros drones DJI por ejemplo el mic mini y seguramente muchos de vosotros hace ya dos semanas que no vuelan el drone unos porque no han tenido tiempo otros porque no están seguros si pueden volar o no porque están en cuarentena y en ambos casos pienso que estas cosas que os voy a contar puede ser que os sean de utilidad incluso me atrevería a decir que a otros drones también lo que podemos utilizar estos días en los que no se puede ir a volar por el simple hecho bueno vamos a ver se puede volar no se puede volar en aquellos sitios que podéis salir a la calle aún y podéis estar caminando paseando y disfrutando de vuestro tiempo libre en la calle pues que no haya una restricción general que diga que tengas que volver a casa pues en ese momento estés en un país en el que podrías en teoría volar pero estás como yo en un sitio en el que tienen sectores de la ciudad no aconsejados para salir o una zona de restricción avial o sea que lo que sería el vuelo civil está restringido pues puedes tomarte automáticamente en la cabeza que si está restringido para el vuelo civil el vuelo lo más probable es que para drones también entonces tienes que ir a mirar a la página informativa de tu país y ver si ponen algo al respecto no si no pone nada respecto pues seguramente quiere decir que es la normativa normal de drones te aviso de que los no estamos son pequeñas restricciones bueno pequeñas pueden ser grandes restricciones que tengas en ese momento encima de tu cielo y esa no te lo enseña ni la aplicación estándar te dejó ahí ni tampoco en regla la puede ser que la aplicación general de tu país no te dice el límite y donde dice no está permitido el vuelo tampoco esté visible el nota muchas veces hay que ir a consultarlo especialmente a la página web del estado o del gobierno de tu país os voy a hablar en este momento de vamos a hacer un vídeo con bastante información y va basado sobre todo en las personas que tenéis un dejote mike mini que somos los que tenemos menos restricciones y igualmente creo que hay que apuntarse un par de cositas vale si está no está permitido seguir en la calle muchos bajo ningún concepto que no sea otro que ir a comprar víveres o sea de comer o ir a la farmacia porque te hace falta alguna medicación o ir al trabajo porque es un trabajo que no puede dejar de hacerse porque está así predestinado entonces no te puedo decir automáticamente que automáticamente aunque no te digan nada está prohibido volarlo en el caso por ejemplo de aquí donde estoy yo la gente puede seguir de paseo puede salir a jugar puede salir a ir en bicicleta puede salir a correr se le aconseja estar el máximo tiempo posible en casa y no cerrarse en grupos mayores de cinco personas y entre ellas tiene que haber dos metros de seguridad en el caso de Zurich vi el otro día un vídeo que pusieron en youtube me pareció un poco mal porque justamente esa semana en la que se publicó el vídeo estaba una restricción zona de zona que no se podía no se podía pasear ni hacer actividades de hobby en aquella zona entonces me pareció un poco no sé claro si no eres de la ciudad en la que estás si yo estás residiendo en una ciudad y eres una persona que sigues el boletín general lo que sería en españa el bando del pueblo de la ciudad pues es normal que sepas que está restringido la visita a esos sitios y como digo siempre es un problema que tenemos la gente que se mueve de un sitio a otro tiene que informarse de lo que cuenta en aquel sitio al sitio si tú vives en el sitio a y va a ser al sitio b tienes que informarte de decir en el sitio b puedes volar o no entonces quiero decir que tienes que mirar un poco cómo es esto aquí podría volar pero no podría volar allí porque no hay una restricción de vuelo pero hay una restricción de hobby entonces si hay una restricción de hobby automáticamente el vuelo está no está permitido pues porque voy a volar en modo hobby en modo amateur en modo de juego y es una cosa que tenemos que mirar vale tenemos que mirar que respetemos las normas también de ciudadanía entonces si una cosa lo primero si tú no te puedes mover hasta aquel sitio pues no más que no puedes ir a volar allí eso es que está claro aunque solamente sea pasar el dron no está bien no no está permitido jugar allí no está permitido no sé lo que no se entiende bien es que seguramente muchos de vosotros tenéis las baterías tenéis que mirar el estado de las baterías de vuestros drones no dejarlas por encima de una carga de 30 por ciento porque si no se os pueden hinchar pueden reventar y como no la vamos a usar yo pienso que si la tienes cargadita pues te asegures de que esté a un mínimo de 20 y a un máximo de 30 por ciento de batería incluso te diría que si ves que se baja de 20 por ciento que la cargues un poquito mejor dicho cargará del todo y la vuelvas a descargar hasta 30 por ciento porque así vas a alargar la vida de la batería y no vas a dejar que se que se estropee porque las baterías cuando se descargan solas tampoco es muy bueno puesto que tienen una memoria y puedes tener problemas con la batería así que controla el nivel de las baterías de tus dispositivos como los drones si no los utilizas mire que están en una buena condición entre un 20 y un 30 por ciento de carga siempre y si ves que está por debajo cargala tope y aunque sea levanta el drone aquí en la salita o en una habitación y déjalo que esté ahí volando el tiempo que sea necesario bueno creo que ya he respondido se puede volar o no es que es según la situación en el sitio que estés si tú como persona no puedes caminar por un sitio tampoco puedes volar un drone eso está claro porque no puedes salir a recogerlo en caso de que caiga que se te pierda no puedes otra cosa que quería decir es que ya que estamos en casa podemos aprovechar a hacer cosas como mirar las aplicaciones encender el drone mirar si se ha comportado sea alguna pequeña porque sabéis que ha habido alguna contrasalización de firmware ya sea en aplicaciones o incluso en el sistema operativo y entonces el teléfono y puede ser que haya habido un cambio en tu aplicación y no lo hayas notado entonces es una buena una buena época para irse al drone y mirar si ha cambiado alguna otra cosa como vamos a mirar ahora dentro de un ratito vamos a hacer juntos una pequeña práctica de lo que yo quiero decir y vamos a ir al teléfono móvil será conectar el drone vamos a ir a conectar el teléfono móvil y el mando y vamos a ver si había algún cambio en lo que sería el firmware que hicimos un vídeo anteriormente de cómo habían cambiado el update de un firmware donde había el balance de blancos y también vamos a mirar un par de cosillas más que puede ser que haya cambiado así que vamos a la segunda parte de este vídeo la verdad es que sería un buen momento para que te suscribieras al canal y me dieras un buen like y bueno si quieres hacer quieres estar en el concurso pues aquí arriba tienes aquí arriba tiene la descripción de cómo hay que hacer para concursar en esta sorteo de la copro y venga seguimos con el vídeo aquí abajo tenemos el drone y aquí tenemos el mando con la aplicación ya encendida corriendo lo que vamos a hacer es conectar lo que sería el mando y una vez que el mando esté conectado con la aplicación como sabéis eso se nota en el iphone rápidamente cuando hace el clip mismo control remoto conectado como habéis visto ya la vamos a conectar a la cámara para ver cuánta batería tenemos y vamos a la vista cámara y en dentro de un ratito pues vemos qué qué el drone que está conectado y lo importante es ver que la batería esté más o menos con un 30 por ciento y no mucho más el drone está encendido control remoto no conectado tenemos la aplicación ahí tenemos lo que sería el suelo y como vemos tenemos pues un 97 por ciento de batería la he cargado porque estaba un 18 por ciento vale y lo que hacer es mañana levantarle a vuelo cada vez de noche y dejarle hasta un 30 por ciento y lo apago para tenerlo ahí guardadito vale es una cosa que os aconsejaré también yo para vuestros drones independientemente de si son de DJ o no porque las baterías no pueden estar nunca descargadas del todo pero tampoco deben de tener una carga completa si no se van a usar vamos a ir a mirar un poco lo que sería el rpo tenemos la configuración del rpo de la vuelta a casa y aquí tenéis que mirar un poquito de que tengáis esto bien configurado la configuración avanzada de seguridad que queréis que pase cuando el drone pierde la señal en este caso yo pongo que vuelva a casa pero tienes que tener cuidado no es un film update pues a que se cambia descender o a vuelo estacionario eso tenéis que tener mucho cuidado si por ejemplo haces un volumen interiores pues os diría que pusierais el vuelo estacionario para que el drone no haga tonterías vale estas son cositas que tenéis que mirar que ya se pueden hacer en esta aplicación otra cosa que cambió seguramente no sabréis pero vamos a verlo igualmente en la captura avanzada yo os aconsejiría poner aquí auto para que se grabe la imagen bueno que se grabe lo que graba el drone en el caché igualmente si estáis en europa pues 50 hercios y si la red eléctrica de vuestro país tiene 60 hercios para cambiar estos 60 hercios para que no espapadeira en toda la imagen a mi me gusta trabajar con todos estos pero bueno que los pinto también el balance de blancos como veis lo tenemos en automático o en manual y podemos cambiar el balance de blancos aquí así como nos guste o como queremos que queda mejor yo normalmente suelo hacer primero en automático y después lo fijo para que no se mueva vale le he dado a manual y se quedaría así una vez que hayas hecho el balance de blancos en automático lo fijas y no tienes yo os aconsejaría cuando voléis durante el día sobre todo el balance de blancos pues cuando esté así por ejemplo y veis que ha quedado bien pues darle directamente a manual y fijarlo en la temperatura para que no se cambie así no vas a tener cambios de blancos vale es una muy buena técnica para volar el drone y nada esto es lo que quería decir atender los motores como siempre se puede hacer para ver si funcionan como digo tres semanas sin volar y nada esto era todo lo que quería decir por hoy espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos aquí en castor de tec en castor tec perdón cuando queráis si tenéis interés por hacer por ejemplo cremas para las manos para desinfectarlas os dejo aquí arriba un link o aquí un link en la descripción para que vayáis a ver una manera casera de hacer desinfectante para casa de las manos venga chao gracias nos vemos chao 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 chao